Más o menos así es la jeringa con la que inyecta la doctora no tocó las comisuras Omitamos que mis dientes están chocos como carretera de Oaxaca Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero de verdad estén en un día bien hermoso, lleno de mucho amor Yo soy Tania Redondo, para quien nunca ha visto un video mío Y de verdad estoy súper contenta de que estamos este día en el canal Hoy les traigo un video que me han preguntado demasiado, demasiado Y hoy voy a resolver todas las dudas Hace semana y media fuimos a Tijuana por mi tratamiento médico, por mi revisión Y entonces yo ya les había comentado hace dos meses aproximadamente Antes de que ocurriera todo este caos de salud que está ocurriendo en estos momentos Que yo me iba a ir, iba a ir a Tijuana a un evento Y obviamente lo más importante, manas, por lo que yo iba a ir a mi cita médica Y que posteriormente, si me daba tiempo, me iba a hacer el retoque de mis labios Hoy vine como que muy, muy sexy, muy de rumba, como que muy entrera, negra, chicada En persona mis labios no se ven así, se ven un poquito más chiquitos Yo siento, presiento que en cámara se ven mucho más grandes, ¿ok? Me hizo un retoque, ¿va? Bueno, se ven casi igual porque fue retoque, no aumento, ¿ok? Antes de que continúes con este video, solamente te quiero hacer una aclaración Si tú no estás de acuerdo con este tema, si a ti no te gusta, si tú eres súper natural la cosa Porque si hacen eso, se van a desgraciar los labios, se les va a reventar, la vena va a explotar Por Dios, Dios mío, que ven mis ojos Solamente te pido que simplemente no continúes por petición de tus ojitos Y tu moral y tu chakra y toda la cosa Yo respeto muchísimo tu punto de vista Si tú no estás de acuerdo, lo único que te invito es que abandones el video Porque vamos a hablar de este tema, que son los labios Tengo los labios en este momento, bellezas Y la verdad es que los primeros tres días desinflama un 30% La boca la tengo chueca por naturaleza Más bien la gesticulación Ahí pueden ver rectamente los labios para que puedan observarlo Porque cuando hablo, gesticuló muy chistoso La clínica donde me realicé el procedimiento se llama cosmetología Así en Facebook, no tiene como que clínica, no, no, no La muchacha que lo realiza es una doctora Les voy a dejar por aquí los datos de la clínica Les voy a dejar la captura de pantalla de su página de Facebook Y algunos trabajos que ha realizado Ella no sabe que yo hago videos en YouTube Ellas no saben que yo me dedico como que a esto Ella me realizó el procedimiento Se portó súper amable Súper linda Hermanas, yo no me echo más que los labios Y yo en el rostro no me echo nada Saben que yo tengo un problema en donde me dilato muchísimo A veces me van a ver un poquito más hinchada A veces menos hinchada y así voy a estar toda mi vida Porque es parte de mi estilo de vida Y me he acostumbrado muchísimo Y he tratado de aceptar ese proceso todo este tiempo Y no voy a venirlo a destruir por opinión Llegué, yo le dije a la chica que yo quería mis labios Pero que lo quería como estaban Solamente retoque Aparte está el doble relleno Es decir, conforme va aumentando las sesiones Tus labios se van haciendo mucho más grandes Yo solamente mantuve el volumen que me hicieron Desde el primer relleno de labios Y que con el tiempo se fue reabsorbiendo ¿Qué es el ácido hialurónico? Es una sustancia que nuestro mismo cuerpo produce Y hoy día es una sustancia que se puede ocupar Para poder rellenar líneas de expresión Nariz con la rinomodelación Labios, mentón, marcación Caderas Que yo les digo que eso me impresionó muchísimo Hay varios tipos de ácido hialurónico De diferentes marcas Hay dos tipos de ácido que manejan Al menos en la clínica No sé en las demás Les voy a hablar en base a mi experiencia Que es el ácido hialurónico simple Que es orgánico, completamente puro O el ácido hialurónico combinado con colaje Te voy a poner una anestesia tópica ¿Ok? Es una pomada Y posteriormente te comenta Que te va a inyectar Que va a los piquetitos Van a sentir unos piquetitos ligeros Porque la aguja Es una aguja tipo de insulina Muy delgadita Como de 3 milímetros Una cosa mínima Más o menos así es la jeringa Con la que inyecta No les voy a decir que es igualita Pero es parecida Esto es más chiquito Llega como que a la mitad No es una cosa así de grande Pero más o menos El grosor de la inyección Es así Es muy chiquita Les comentaba que es como de insulina Y más o menos Esto creo que es una unidad No, esto sería media unidad Una cosa así Y bueno Más o menos les muestro Cómo es la inyección No les grabé Cuando me lo estaban inyectando Aparte que Youtube estoy segurísima Que me bloquearía el video En caso de que yo mostrara Cómo me están inyectando Los labios Me aplicaron Todo en la parte del corazón Para mí el corazón Es esto La doctora No tocó las comisuras Omitamos que mis dientes Están chuecos Como carretera de Oaxaca Yo ya los hermanas No me lo tienen que poner Yo ya sé que están chuecos Este año Les prometo por la garrita Que va a haber Tratamiento de ortodoncia La verdad es que Inmediatamente me grabé Para ver cómo me habían quedado Y no, no estaban tan inflamados Como mi cuerpo lo sentía Duele Un poquito Y sí duele Porque se va metiendo el líquido Es normal Es como una inyección En la pompa Pero en este caso Es en los labios Esta parte de nuestro labio Es súper sensible Sobre todo el labio superior Es muy simple Este no me dolió Prácticamente nada Pero el labio de arriba Sí me dolió tantito Un dolor muy ligero Es súper soportable Y no es nada del otro mundo Yo no les puedo hablar Como que del dolor Dolor Porque siento que Era muy mínimo Era como que Un piquetito Y ya Un piquetito Y ya Una cosa muy rápida En cinco minutos Yo ya tenía los labios Otra vez rellenos ¿Qué es lo que quiero que sepan? Que es un procedimiento No quirúrgico Porque no es cirugía Es un procedimiento No ambulatorio No necesitas hospitalización Lo hacen Sentadita En la comodidad De una camicha Que realizan el procedimiento Tiene una duración De cinco a diez minutos Dependiendo del especialista Tiene un costo aproximado De cien dólares Que son aproximadamente De dos mil pesos Hasta cinco mil pesos Dependiendo De la zona Donde te encuentres Yo bien ignorante Le dije Que me rellenara Las comisuras Porque creo que Yo lo que quería Es que me alargara Un poco más la boca Porque la siento Como que Así como De piquito de oro Como que súper chiquita Y me dijo No te lo recomiendo Es por eso Que ocurre El efecto De labios De salchicha Esos labios Que se hacen así Preciosos Una cosa Quieren un besito No, no, no Vean Esos labios Si lo han visto Supongo Esos labios Que se hacen así Como que de salchicha De mandril Bien nalqueado Es porque Inyectan las comisuras Si tú vas a realizarlo Y no vas con esa chica Solamente te digo No lo hagas Hermanas Toda la vida He tenido muy chiquitos O delgaditos Más bien Los labios Incluso ahorita Que los tengo inyectados Aunque la cámara Hace un gran favor Siento que siempre Han sido como que Muy chiquititos Como la boca De piquito de oro Vean Esta foto es cuando Yo tenía 17, 18 añitos Una cosa así Ahí todavía no tomaba La decisión de bajar de peso Para quienes siguen Mi proceso Allí ya estaba gordita Fueron dos años después Aumenté como 10 kilos Y hasta los labios Se ven más delgaditos De hecho allí Por ejemplo Si se nota la diferencia Entre ahorita Y en aquel entonces Posiblemente en esta Bajo de peso Esto fue como Hace ya 5 años Cuando recién perdí Los 26 kilos Y aquí tengo un truco Con el cepillo Que yo me hacía Porque siempre supe Que tenía los labios Delgaditos Como pueden ver Y vean Ahorita les quiero mostrar Ahorita les quiero mostrar Que si yo me alzo Los labios Yo no tengo Fibrosis Que es como Bolitas que quedan Encapsuladas Por una mala aplicación De ácido hialurónico Ok Eso se realiza Cuando no te aplican Un buen material O lo hacen Combinado Más porción De colágeno Que ya ácido hialurónico Y posterior a la aplicación La doctora me recomendó Realizar estos masajes Por los siguientes 3 días Cada 4 horas Los cuales Iban a lograr Que no se formara Precisamente La fibrosis En los labios Mantener los labios Súper hidratados Era clave Y algo que me encantó Es que no se me formó Ningún moretón A diferencia De la primera vez Que si se me formó Dos moretoncitos Uno arriba Y uno abajo También No me duele Absolutamente nada Así estaba Cuando me lo aplicaron Repito Y recalco Que reabsorbe Los primeros 3 días El 30% De tu aplicación Ahorita les voy a mostrar Cómo me maquillo Los labios Cuando los Cuando los quiero Como que alargar Porque vean Hay una diferencia Entre el delineado Que para mi Es importantísimo Cuando quiero verme Sabe un poquito Más sexy Yo no sé Que busca la chica Pero ella se quiere Ver sexy Y después pongo gloss Que es lo que más me gusta Porque aparte de que Me mantiene hidratado Los labios Le da como un look Bastante Sabe como que Bien bello Bien lindo Neutral Y todo el asunto Vean la diferencia Entre un labio delineado Y el otro Sin delinear Y bueno Obviamente se ve mucho Más natural Entre comillas Los labios Con el puro gloss Que con delineado Pero cuando me vean Los labios más grandes No veas No me los volví a retocar Simplemente le aplico El trucazo Del delineado Sobre la línea Y allí pueden ver Y allí pueden ver la diferencia Entre uno y otro Se ven preciosos Pero no lo hago diario Es más Yo del diario No me maquillo Si me siguen en redes sociales Chimoltrufia Hasta que grabo Y ahí está el resultado Yo estoy encantada A mí me gusta Y creo que en el rostro Es lo único que me haría Pero de verdad Es un proceso Que yo deseaba Ya les digo Si no dañas a nadie Puedes decidir Si hacerte un relleno Más grande O simplemente retocar Lo que ya te habían hecho La primera vez Es algo que me gusta mucho Es algo que me gustó El resultado Es algo que me gusta Porque manas La verdad es que yo No tenía nada de labios Tenía los labios Súper chiquitos Como ustedes pudieron ver Y dije Si tengo la oportunidad En estos momentos Lo voy a hacer No sé si más adelante Quiera seguir retocándomelos No lo sé Siento que queda en armonía No sé si me explico Eso es lo que yo quería Que quedaran armoniosos Con mi tipo de rostro Cuando yo me los maquillo Me hago los famosos labios De salchicha Porque como Yo tengo muy chiquitas Las comisuras A fuerza Pero a fuerza Como dijera la gallina A huevos Quiero que se me note Como que más grueso Y a fuerza Hasta me delineo hermanas Como ustedes pudieron ver En ese video Pero no es necesario Siento que ya no lo voy a hacer Como antes Siento que solamente Me voy a poner el gloss Se ve más natural Se ve más bonito Y cuando me los delineo Normalmente Me dejo a veces más grande De un lado y del otro Y si tú estás de acuerdo Si tú te lo quieres hacer Solamente investiga Que lo haga una doctora Que la que infiltre Tenga experiencia Y tenga testimonios En su página Para que tú puedas verificar Que lo he hecho anteriormente Y cuida muchísimo El procedimiento No mastiques Los labios Como que esto En las primeras 24 horas No tomes alcohol No realices actividad física Date los masajes Para que no te queden Como que Bolitas ahí Que no deseas Trata de hidratar los labios Durante los próximos 3 meses Porque tu volumen Va a ir cambiando Y también la textura De los labios Van a ir cambiando No es ningún mal No se te va a podrir En caso de que te inyecten Ácido hialurónico Si te inyectan otra sustancia No lo sé Trata de verificar Que te están inyectando eso Tú chécalo con los ojos A ver mamacita Déjame verlo No me lo escondas Quita la mano A ver Ah si es ácido hialurónico Échale Dale burro a su mecate Échale para adentro el ácido Pero si no es así Sabes que Mejor vengo otro día A mi conforme Se me fueron haciendo Se me fueron desinflamando Jamás noté bolitas Jamás noté dolor Ahorita Yo me muerdo Y no siento ningún dolor O sea No es algo que te deba de doler La duración Va a depender De tu proceso En tu cuerpo Del tiempo que tarda En reabsorberse El producto En este caso El ácido hialurónico A mi normalmente A mi me duró un año y medio No intacto Pero si como A la mitad De lo que había quedado La primera vez Ya me maquillé los labios Ya saben Con arte de magia Oigan Vean Labios de Madrid No se si lo maquillé chueco Por eso casi no me gusta Maquillarme Como con labiales mate Porque siento que Si lo hago mal Pues se ve choco la boca Como que Chicharrones Palomitos Si a ti te gustó este video No olvides suscribirte al canal Abajo, abajo, abajo Y al ladito está Para que actives La campanita de notificaciones Dicho lo anterior Las quiero demasiado Nos vemos en el próximo video Besito de Johnny Laboreal Besito con relleno hialurónico Mua Mua